Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Bertelsen, enólogo de la bodega Finkel Origen y hoy quiero saludar con mucho cariño a Dino Club y a todos sus amigos. Les quiero además invitar para que participen en este concurso, ya que se pueden llevar una rica botella de Gran Reserva Malbec de Finkel Origen. Participen y que lo disfruten. Les mando un abrazo. Chau, chau.